Hay victoria Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Hay sanidad, hay sanidad en la sangre de Jesús El enemigo dañe a nuestras almas Hay sanidad en la sangre de Jesús Hay sanidad en la sangre de Jesús Liberación, liberación en la sangre de Jesús Liberación, liberación, liberación en la sangre de Jesús El enemigo dañe a nuestras almas Liberación en la sangre de Jesús Porque hay liberación, liberación, liberación en la sangre de Jesús